El Dallas of Us Remake es una realidad hoy en día, pero en lo que muchos se preguntan es si realmente mantendrá la misma historia del original, o por el contrario, esta tendrá algún cambio, ya sea mínimo o significativo. Es cierto que para muchos, tras ver el primer tráiler oficial del remake, no tengan dudas que será la misma historia, pero antes de que te sientas convencido o convencida de eso, déjame recordarte que pasó la última vez que confiaste en un tráiler de Dallas of Us. Es muy posible que ese tráiler solo sea lo que Naughty Dog o Playstation quiera que veamos, y que en realidad ocultan algo más. Además, tienes que tener en cuenta que el cambio del título a parte 1 da a entender que conectará con la segunda parte, por lo tanto, en esta ocasión, te hablaré sobre las mejores teorías de la comunidad sobre los cambios que podría tener la historia del Dallas of Us Remake. Así que sin más, empecemos. Los 20 años antes de que inicien los sucesos del primer Dallas of Us, es lo que para muchos es aún una gran incógnita, y algo que muchas personas quisieran ver en una nueva entrega. De hecho, antes de un Dallas of Us parte 3, muchas personas hoy en día comentan que preferirían un spin-off o al menos una precuela del primer Dallas of Us, donde se cuente qué es lo que hizo Jolly y Tommy después de la muerte de Sarah. Con el remake muy cerca de llegar, es una buena oportunidad para ver qué hicieron estos dos personajes en los inicios de la infección, ya sea en los primeros días o al menos en las primeras semanas, donde decidieron asentarse, qué personas fueron conociendo durante estos días, de repente volvieron a su casa, se instalaran en un supermercado, en un hospital o algo por el estilo, y ver cómo es que van lidiando con todos estos problemas. A eso también hay que sumarle de que en algún momento Tommy nos menciona de que esos recuerdos que tiene de los 20 años junto con Joel sobreviviendo a la pandemia, son simplemente pesadillas al día de hoy, dando a entender que en algún momento ellos habrán tenido o al menos habrán sobrevivido durante esos 20 años, haciendo cosas completamente deshumanizadas, y que en algún punto esto comenzó a perturbar o afectar la moralidad de Tommy. Pero no todo en estos 20 años tiene que ver con Tommy, también están los personajes de Bill y Tess, al menos cómo es que Joel llega a conocer o a dar con estos personajes, y lo que es más aún, qué favores le debe Bill a Joel, y también cómo es que llega a confiar tanto en Tess. A tal punto de convertirse en ese par de contrabandistas importante en la ZC donde residían. Incluso un detalle tan importante como el hecho de ver cómo es que Joel decide de repente dejar el cuerpo de Sarah y abandonar el lugar con Tommy, o en todo caso llevarla y darle sepultura, y su última despedida a su hija que ya no podrá acompañarlo. Esas cosas son muy interesantes de poder ver en este A La Sofa Remake, Por supuesto, no a manera de gameplay porque sería mucho más contenido que tendría que haberle agregado, pero quizás con unos breves flashbacks todo esto sea respondido, o incluso mucho más. Siempre has hablado que de los padres de Ellie, la madre es lo más resaltante en la historia del primer The Lost of Us, y aunque a este personaje nunca le llegamos a conocer en primera instancia, o al menos a ver algún tipo de diseño de ella, lo cierto es que de todas formas guardan muchísimos misterios que tal vez la fanática desea saber en este The Lost of Us Remake, y que pueda mostrarse al menos en algún breve momento. Sabemos mucho del pasado de Ellie Williams, no solamente por las referencias o lo que ella dialogue con Joel en el primer The Lost of Us, sino también gracias al Left Behind e incluso los cómics que salieron que son parte del canon original del videojuego. Gracias a todo esto sabemos que la madre de Ellie se llama Ana, y que compartía muchísimo con Marlene, andan al punto de confiar plenamente en ella. No sabemos con exactitud si la conoció antes, durante o después de ser la jefa de los luciérnagas, pero lo cierto es que tenían muchas cosas en común. También sabemos de que Ana le deja una nota a Ellie, dándole sus últimos deseos, tal vez porque estaba a punto de morir o tal vez presentía que algo iba a pasar en el momento. Como también sabemos que la navaja que siempre porta Ellie pertenecía a su madre, y esta se la dejó como si fuera su propio legado. Mientras que lo único que sabemos de su padre es que simplemente se apellida a Williams, esto gracias a la confirmación que Neil Druckmann hizo este año sobre el apellido de Ellie. Si bien es cierto que los padres en sí no es un detalle muy determinante en la historia del primer The Lost of Us, de todas formas siempre es bueno el querer saber acerca de ellos, ya que una teoría que se podría decir es un tanto loca, pero que de todas formas impresionaría, es que se crea muchísimo que el hecho de que Ellie sea inmune al Cordyceps no sea una simple coincidencia, y que en realidad tenga que ver muchísimo su madre y el organismo que ésta tenía. De hecho muchos teorizan no solamente que la madre de Ellie también era inmune, sino que ella murió en uno de los intentos de crear una vacuna, y por ello es que se llega a entender la preocupación o el interés de querer conocer un poco más principalmente de ella y no mucho del padre. Existe un periódico encontrado en la casa de Joel y Sarah al principio del primer videojuego, donde se nos informa que los hospitales han alcanzado el máximo de internados, sobrepasando el 300% debido a una infección misteriosa. También se nos informa que el brote del Cordyceps se propagó a los seres humanos, debido a que habían cultivos infectados de Sudamérica, y que éstos fueron importados a América Central y también parte de México, y así es como se fue extendiendo la infección que todos conocemos, y con esto deberíamos de concluir de que la infección inició de esta forma en este mundo posapocalíptico. Pero hay algunas cosas que dejan cabos sueltos y que en realidad no tienen una explicación más certera. Por ejemplo, que el Cordyceps trabaje como un modo parasitario contaminando los vegetales es algo que ocurre en la vida real, e incluso es mucho más común de lo que tú piensas. La duda está en cómo este Cordyceps logró coexistir en el organismo humano, teniendo en cuenta que no había pasado antes algo así, por lo que se entiende que sería una variación de Cordyceps. Entonces la pregunta es si dicha contaminación fue algo natural, o a causa de terceros que ya sabían los efectos pre-experimentación. Es a partir de esta teoría de que sale la gran duda, de si realmente todo esto pasó por cosas de la naturaleza o en realidad el humano intervino en ello, ya que a esto se le llamaría exterminio. Entonces, en esta Dallas of Us Remake quedaría bien el que nos muestren a menos cómo es que la infección se va iniciando, y no solamente el punto en el que ya se ha propagado en la mayoría de los países del mundo. Para así tener una idea más clara, sin ahondar en muchísimas cinemáticas, cómo es que se dio el origen de la infección. Es cierto que sabemos cómo es que muere Tess en el primer Dallas of Us, pero lo que no vemos de primera mano o al menos el instante en el que ella decide combatir contra los enemigos para que Joel y Ellie pudieran escapar, y lo que es más, tampoco podemos ver el momento en el que recibe la bala que termina con su vida. Aquí lo interesante es pensar cómo en el remake van a retratar la muerte de Tess, si va a ser un copy y pega, o si en realidad van a adicionar un poco más. Con esto, no es que se quiera decir que se espera que Tess haga una batalla campal en el Capitolio con los enemigos en turno, sino que en todo caso, trate de mostrarse en el videojuego una breve cinemática donde podamos ver cómo ella está en sus últimos instantes disparando a los enemigos, y termina recibiendo la bala que termina con su vida, para luego posteriormente ver cómo Joel y Ellie al subir las escaleras pueden ver su cuerpo ya tendido. Y de la misma manera con el personaje de Riley, sabemos que Left Behind va a volver en Dallas of Us Remake, como también es posible que la historia de cómo se va contando también vaya cambiando, no a gran medida, pero sí de una manera significativa. Con este personaje nunca llegamos a saber o ver si es que termina convirtiéndose en un infectado y es Ellie quien le da el tiro de gracia, o en todo caso, es la misma Riley quien decide terminar con su vida. La única mención que tenemos en el original es la de Ellie al final del videojuego cuando menciona que Riley fue la primera en morir, además que en los cómics en ningún momento se menciona esto, ya que en los cómics Riley hace su primera aparición. Recuerda que la base de esto no es el decir que lo que se vio en el original esté completamente mal, sino que con algunos agregados, ya sea un poco mínimos en este caso, haría que la situación sea incluso mucho más sentimental de lo que se vivió en la primera entrega, y esto sería algo muy favorable y aceptable para la fanaticada en general. ¿Qué podría ser aún mejor que ver a un Gordon Flan o un chasqueador del primer Dallas of Us con los gráficos de la segunda parte? Pues implementar nuevos infectados a la historia original a través del remake podría ser un paso más que innovador e interesante de ver. Sabemos que en la primera entrega original tenemos a los corredores, acechadores, chasquedores y por último a los Gordon Flones, pero ¿qué tal si desean implementar un nuevo infectado? A veces cantidad no equivale a calidad, es por ello que tampoco se espera que coloquen una gran cantidad de nuevos infectados o nuevas especies en Dallas of Us Remake, pero ¿qué tal una u otra especie o variantes de los que ya conocemos en este juego? Sin mencionar que podrían incluso colocar a algunos que vimos en la segunda parte, como por ejemplo los tambaleantes. Claro, no necesariamente en todo el mapa, ya que Dallas of Us no solamente es infectados, también tiene una trama que contar con otras facciones y personajes, pero de todas formas ¿qué tal si colocar a unos infectados nuevos o al menos el tambaleante en unas zonas en específico donde tengan que aparecer? Recuerda que Dallas of Us no es de contarte por completo el origen de un infectado, casi siempre te colocan la información a través de informes, archivos o simplemente diálogos de algunos NPCs que hay en ese momento. Ya de por sí en estos momentos estás viendo una gran cantidad de diseños que fueron eliminados o descartados para el primer Dallas of Us, así que hay mucha creatividad en este sentido. La cuestión sería si realmente Naughty Dog se atreve a colocar al menos a un infectado nuevo para así darte un poco de variedad. Sea cual sea el resultado, tener una pelea con un nuevo infectado y más aún con el gameplay que tendrá este Dallas of Us Remake sería completamente aprovechable. De seguro te estás preguntando ¿Qué tiene que ver esto con una buena teoría? Es más, abarcaría o estaría incluido dentro de una teoría completamente loca, pero antes de pensar eso déjame ponerte por completo bien el contexto. Para empezar, en el tráiler de Dallas of Us Remake podemos observar a casi todos los personajes que se involucran en la historia de Joel y Ellie en la entrega original, salvo dos personajes en específico, Henry y Sam. Ya de por sí en el tráiler nos muestran a Tess, a Bill, a Tommy, a David, a Sara de espaldas e incluso a un personaje como Robert que no dura casi nada en la entrega original. Entonces, ¿por qué no mostrar de una buena vez a Henry y a Sam? Ya que estos no serían una sorpresa como tal. ¿O es que acaso uno de estos personajes tiene un diseño completamente diferente al que se veía en el original? Y que esto, mostrarlo prematuramente en un tráiler, daría mucha polémica de qué hablar. ¿Recuerdas que hay una serie de Dallas of Us junto con HBO que está por salir el próximo año? Pues has de saber que para el personaje de Sam se pidió explícitamente que la persona que le diera vida no solamente sea sorda, sino que incluso sepa a la perfección el lenguaje de señas. Preguntarse por qué HBO, los directores o incluso Neil Druckmann solicitaron que este personaje tuviera este cambio para la serie es algo que no tiene respuesta de momento. Es por eso que se teoriza de que el personaje de Sam, así como tiene este cambio en la serie, también lo tendrá en el Dallas of Us remake y que por ello no lo mostraron en el tráiler de hace poco. Podrían haber muchos motivos por los que se ve este cambio. Uno en particular sería que de repente Ellie también vaya a conocer el lenguaje de señas y así se le crea un vínculo un poco más especial entre su personaje y el de Sam. De todas las teorías que se puede mencionar sobre un posible cambio a la historia original del primer Dallas of Us en el remake, es un hecho que no se puede negar que Abby Anderson sigue siendo al día de hoy y más que nada con este remake, algo que divide muchísimo a la fanática. Hablar sobre lo que pasó con Abby en Dallas of Us parte 2 es algo que ya todos sabemos. La cuestión es si realmente este personaje va a hacer aparición en el Dallas of Us remake. Teniendo en cuenta que se dieron el tiempo de cambiarle el título a Dallas of Us parte 1, es un hecho entender de que van a tratar de conectar la historia del primer Dallas of Us en este remake con la segunda parte. Algunos teorizan que durante el gameplay tendremos un apartado adicional con Abby Anderson donde veremos un poco de su pasado y también algunas escenas que no llegamos a ver como flashback en la segunda parte. Algo que sabemos a la perfección es que Jerry Anderson, el padre de Abby, en esta ocasión sí va a tener un cambio de apariencia total y más aún quizás algunos diálogos adicionales para así darle un poquito más de importancia a este personaje que en el original es un NPC más, pero en la segunda parte es quien trae las consecuencias hacia Joel mismo. Entonces siendo objetivos, Jerry sería lo único de Abby que deberíamos ver en el Dallas of Us remake, pero si tuviéramos que darle una teoría agregada, pues qué tal si al final del videojuego, durante los créditos, o al final de esto, salte una escena post créditos, donde veamos a una mujer rubia, corpulenta, que está entrenando en su cuarto con un saco de box. La cámara se va a ir alejando poco a poco hasta que revele que el cuarto le pertenece a una tal Abigail Anderson y de esta manera termine la escena post crédito. Una breve mención o aparición de Abby en Dallas of Us remake sería más que suficiente sabiendo que su peso como personaje es más en la segunda parte. Coloqué esta teoría al final del video porque entra más en lo que sería teorías locas que en todo caso de las mejores teorías. De todas formas, es interesante el ver la perspectiva de si realmente un Dallas of Us 2 remake llegaría en un futuro mucho más lejano. Se cree mucho que este remake, primera parte de Dallas of Us, es para poder conectar con la segunda parte del 2020, pero qué tal si en realidad no es completamente así como tiene que ser. Estoy muy seguro que estás muy familiarizado o familiarizada con la frase de que este remake es completamente innecesario, pero teniendo en cuenta que es una realidad y está por salir para un videojuego que se cree no debería tocarse la historia, pues qué tal pensar que para la segunda parte también tendría su remake años más adelante. Con esto no estoy diciendo que la segunda parte necesita urgentemente un cambio de historia o que simplemente para algunos les haya gustado o para otros no les haya gustado. La teoría es que simplemente Naurido busca hacer un nuevo canon para el Dallas of Us. En este caso, si comienza con el remake, quizás más adelante veamos algo similar con la segunda parte con su respectivo remake. Esto nace debido a la preocupación de los fanáticos de pensar que el Dallas of Us original y su trama dejarían de ser completamente canon y el nuevo canon pasaría a ser este Dallas of Us remake parte 1. Las probabilidades de que esto suceda son realmente bajas, pero hoy en día ya se puede decir que nunca se sabe. Y bueno, que te se hacía todo por el día de hoy. Espero que el video te haya entretenido que es lo más importante. No quisiera irme sin antes agradecer a todas aquellas personas que actualmente son miembros del canal y por supuesto le damos la bienvenida nuevamente a los Dismaster Aficion. Asimismo, me gustaría mandar un saludo para Giam Plays. Si actualmente juegas a Fortnite o conoces a alguien que lo juegue, recomiendo utilizar mi código digital en la tienda ya que de esa manera estás apoyando muchísimo al canal y muchas gracias a todas aquellas personas que actualmente lo usan. Recuerda que todo lo mencionado en el video son simplemente teorías que se barajean en la comunidad, teorías que pueden llegar a acertar, como es posible que al final Naughty Dog nos presente la misma historia. De todas formas, viendo todo lo que pasó con los trailers de Dallas of Us parte 2, queda esa gran duda de que veremos este 2 de septiembre de este año cuando salga el remake del primer Dallas of Us. Me gustaría saber qué opinas acerca de esto y cuál es la mejor teoría que tú tienes acerca de la historia de Dallas of Us remake. Como siempre te invito a comentar abajo en la caja de comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales las cuales tienes abajo en la descripción del video. Suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campanita para no perderte los videos que subamos informativos, noticias de todo este mundo de Dallas of Us. Conmigo será hasta la próxima nos vemos adiós